Bien Ah, está grabando Sí, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL Estamos con Snyder Hola Y Ohan Ohan que está y no está Ohan? Y sigue, eh? Ohan? Yo creo que O no se ha dado cuenta de que no No lo escuchamos O no sé Esta, familia o algo Te imaginas que nos toca a los dos solos? Contra una Isla Oi? A mi lo que me preocupa es Isla Isla Oi, sabes? Ah, que hace? Que ya se me olvidó Riven es la chica esa de blanco Con la espada grande, ¿no es? La que viene medio con verdecito ¿Gohan? Gohan Háblanos desde el más allá Hablando desde el más allá Pero qué contundente Pero qué contundente Nada No, lo por detrás que está ¿Está? Sí, está movido ¿Gohan? ¿Para dónde iba yo? No, la voz de este tipo Iré por otro Iré por otros cascos Esto es verdad No, no Adiós Adiós mis casquetes Espera un minutito que les voy a dejar un regalo por allá, ¿vale? Y de por tus cascos Y yo, interesante, estoy por acá Si esto se queda hasta el final de la partida Chapo por ustedes, ¿eh? Ok No No, creo que no ¿Cómo van por allá? Yo creo que no Yo creo que no fue buena idea que se hayan puesto una morgana En un juego de estos ¿Por qué? No sé, es que es como un support, ¿no? Digo yo Morgana no es un support De medio Ah, sí Morgana support Sí ¿Y qué ya pone escudos y eso? Es lo mismo que la chica está lajana La primera tornadita, sí Hay algo de unos altares, ¿escuchaste? No sé de qué están hablando Es que son los altares esos que yo bloqueé O que desbloqueé O que yo cuasa A ver Que tú hiciste algo, ¿no? Sí, sí, sí Pero no sé para qué sirve ¿Sabes que me parece que el personaje que mejor puede ir contra el de Aladoi Y creo que me lo estoy jugando demasiado Es el que me zangas, ¿este? El que me zangas El que me zangas Los altares están desbloqueados Opa, ¿me dais una señal de vida, porpa? No sé Qué genio Resulta que no se me habían dañado Sino que no había apretado el botoncito Qué pendejo Soy ingenio Sí, pero de los buenos ¿Ustedes tienen a la isla hoy ahí abajo? Sí Sí Vamos a partir Vengo el internet como si estuviera en Glass Me parece que la isla hoy está sola, ¿no? Sí Sí Es que creo que tienen a Riven efecta Ah, no Riven está en jungla Ah, que aquí se puede ir jungla Sí, pues es la persona que va a poder A liberar a esos bichos Corrieto No, voy a ir a hacer eso Sí, no voy a hacer eso Ya, que mis ancestros venen a criar Amazona, amazona ¿Tú qué haces esa caiga de puta? Me va a partir la madre 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 Chicos, atentos Me la partió Me la partió Me la partió Me la partió ah, dicen quien es el quien es? se llama amor y me dejo todo vendido ah, fuck me pizca ah, cierto, se llama mira, me estaba tratando de acordar el nombre de una compañera del secundario mira, me acorda de Rocío y a que viene eso? no se estaba viendo fijamente la torreta y me apareció el nombre en la cabeza y esta mina porque se fue jungla me pregunta porque en este juego se juega con jungla pero que bueno, chicos como van ahí abajo hola, 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 hola adios, 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 adios adios, adios, adios adios, adios, adios bye bye bye. bye bye... no me mata nadie Eso estuvo buenisimo Porfach quiero repetir ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Morena. ¡No! Venita. ¡No! 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 ¿Cómo vas tú ahí abajo, Snyder? ¿Snyder? Ah, la conexión otra vez. ¡Ay, Snyder! Bueno, ¿qué haces aquí? Sí, perfecto. Jiji. Ah, pensé que funcionaba así. Hola Gohan, ¿todo bien? Gracias por estos lares, amigo. ¿Me he quedado solo en la llamada? Bueno, sí me he quedado solo en la llamada. Bueno chicos, quedemos ustedes y yo. ¿Qué se va a hacer? Sí. Es lo que dice el gemel, el gemel, el gemel, el gemel, el gemel, el gemel. ¿Nether me escuchas tú? ¿Me escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Y a mí? Sí, ahí los escucho. ¿Puedo preguntar por qué me dejaron solo de roquete? Que me seguí bastante salido. No, estábamos hablando. Ah, estaban hablando. ¿Por qué nos dejaste solo antes dijimos? ¿Por qué nos dejaste solo antes dijimos? ¿Por qué nos dejaste solo antes dijimos? Valió madre la main. Y esta también va a valer. No, el flash no falta. ¡Ah! Valió madre. Valió madre. Valió madre. Valió madre. Valió madre. ¿Todo bien? Me da risa porque apenas... Apenas si hace algo el personaje este, pero los está reventando. Mira, ya me tiré una torreta. O creo que me la tiré con Goja. Valió madre. Yo no tengo maestría con Poppy. Yo no tengo maestría con nada, macho. Yo quiero la otra, la que es como ya azulita. Yo quiero tener mi On y ver lo que hace On aquí. Yo quiero tener una skin con Poppy en esta cuenta. ¡Hola! Esta va a ser mi cuenta top. Yo soy main mid. Y con esta cuenta voy a ser solo top. Che, ¿la arañota está acá? ¿No? ¿Se tiraron a la... alguien se tiró a la arañota? ¿O todavía no ha salido una de dos? No ha salido todavía. ¿En serio? Estos te... asculos. ¿Así que se tarda? No ha salido. Le queda un minuto y treinta. Eh... Tendrías que comprarte este personaje, ¿sabes? Porque dice cosas ciencia mientras está... Mientras está... No sé si será real. Joder, joder. Vamos, cosas tuyos. Es una masacre. Pobre mía. Pobre está rota, está muy rota. Está rotísima. Está extremadamente rota. Y bajo la torreta. ¡Toma! ¡En la boca! Me da una risa porque con las tres tanquetas no queda ni un solo mínimo, macho. Nfa Pobre r ¡No! Honores a la pop click. ¿Cómo? Dale honores a esa pop click. Ellos le dieron el honor en la antepasada partida. Baja. No, pero está calma. Qué es esto del ojo. Me da risa porque si no me persiguiste. Una vista en casa, una línea de la arcana conoce la visión de una zona específica durante 5 segundos, revelación de campeones, enemigos y otorga a la... bueno, que otorga a cosas. Encanturó el altar del oeste durante 90 segundos, ¿cómo? Sí, yo tendría que baquear, ¿no? Sí, formando. Sí, yo me hacen baquear. ¡Piu! 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 Me está poniendo nervioso, ¿no? Casi... casi está Mina acá robándome la torre. Dame el poder y me respeto. Ahora me la quedo yo. Ay, pobrecita la ley hoy. La ley hoy. Eh, ¿por qué no me la puedo robar yo? Sí, está un poquito dura, me dice, ¿no? ¿En nether? No, no. Es... no le puede pegar nada al sila hoy. Qué malos oír. Ah, no, que no eres nether, que eres a tu... Igual ese tentáculo acá me cago en todo. No. Otro tentáculo. Hay nether que está entreteniendo matando a un tentáculo, ¿sabes? Eh, esto lo puedo desbloquear yo. Lo puedo quitar yo. ¿Te la traigo pa' atrás? ¿Te la traigo pa' atrás? ¿Te la traigo pa' atrás? Vamos. Vamos a bailarle. Vamos a bailarle en su carita. Aunque nos puede matar si nos ponemos aquí. Vamos a bailarle. Vamos a bailarle. Volvamos la madre. Ay, pobrecarraco. Yo va a quedo como tengo TP. Compro... Espada de 40 años. Ataque y voy bien. Espada de 45 años. ¡Chum! Compro esto, quito esto... Eh... Ah, ¿qué más puedo comprar? Me da risa porque este personaje es lo más molesto que ha hecho. Funciona. ¿Vas a bailarle o no? Espera que me tiro la correcta Ah no si, pensé que no podía pop Ah no, ya esta ¿Que hacemos? ¿Bailamos o no? Bailamos y bailamos ¿Que? 1, 2, 3, 4 Wiiiiiii Ahí va ya Me peguea, me peguea Eh no me sirve el teclado Eh se me fue la conexión Que nos morimos, que nos mata, que nos revienta Adiós Me cago en todo A vaquiar Me cago en todo Me, se me fue la conexión Jajaja Ay fuck Eh estas minas creo que se van a ir a hacer eso Me da risa porque bueno ya está O tal vez no No? mejor no Aquí una triple kill seria como una pentakill en el normal verdad? Choco Si Habia un juego con esas mismas preguntas A ver, ¿dónde estás, Morgana? Morganicha Para otro hábito Ay, me pico aquí Hola Cuánta plata, madre mía Me encanta Bueno, ya acabo ¿Eh? Perfecto, perfecto, ok Tito, tirolorito, tiro Tito, tirolorito, tiro Hola, y la voy Lo que me encanta Lo que me encanta es que los tentáculos me dan 5 de 5 moneditas 5 moneditas El tipo matando tentáculos es feliz Nooo, vamos Ahora sí le pego a la torreta Uy Creo que me estaba acercando mucho a la torreta Una torreta La la doy como que se queda atrás de los niños Y siempre que puedan Me gusta Me gusta como estos dos se asustan Una se tira como algo ahí Todo raro ahí Hola Dos golpes de torreta Me han dejado todo tiso Macho Tu equipo ha destruido un inhibidor Muy interesante Uy, uy la conexión Uy la conexión Toma Toma No me ha matado a mi No me ha matado a mi De pedo Pero bueno Lo rico Lo rico lo mejor De lo peor a lo A lo sobrenatural A lo que no sé que decir A Esto por acá está vale 600 Comprámonos una espadita de estas Comprámonos esto Cerramos esto Y vamos a ir Nooo Vamos a ayudar a la ma No se puede No se puede Y si nos hacemos el bicho este De hecho Bueno Te has dicho que Que ya estamos Aquí es Y todo aparece Uy Ah verdad Ah bueno La mao No necesita nuestra ayuda Ya no dimos cuenta Vas por el bicho Vas por el bicho Ahora me dice La mao ¿Por qué no juegas así? Si Si Es que son lo que yo todavía sigo Preguntándome Es que son pasillos cortos Me lío Me lío en Me lío en perpendicular Ah Yo estaba bailando este bicho No me pegue No me pegue Respeta a sus mayores Esa puta Me está matando Chicos Ayudita por favor Chicos Ayudita por favor Chicos Ayudita por favor Ayudita por favor Cuando pasa eso Le tienes que alejar un poquito No sé Pero siempre se me da mal Al internet cuando acabamos Hombre ese bicho No vuelvo a ir a salir a ese bicho Eh Me parece que el problema tuyo son las texturas eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajuajajajajaajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajaja A Students! Popy, eh... Ya terminamos. Ascene ya terminamos ponejansan. ¿Si? Bueno no te confíoes. Vete a correr mejor. Ya ganamos venga Terminamos... Heimb Servences Gajajajaja Heimb Kenneth Y ahora estamos los más a volar Panarnia Vaya Terminado Así que es nada chicos Espero que les haya gustado mucho A ustedes le dieron un buen like Un beso, un saludo y a los canales de los otros Chao, chao Chao Parate, parate, parate Parate, parate Parate, parate